Absolutamente tras el buen mercado que tiene el público trasandino para pasar sus vacaciones acá en nuestro país y sobre todo en la región de Valparaíso. El día nublado no fue impedimento para estos argentinos que disfrutan al máximo sus últimos días antes de regresar al vecino país. El viernes. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta mañana. Sí, en el mes de enero nos vamos, el 31. Estamos desde el sábado acá en Viña disfrutando. Este año el arribo prácticamente se triplicó. Trasandinos aprovechan las bondades del clima y la beneficiosa tasa cambiaria. Por eso rompieron la tradición de llenar las playas en el mes de enero y que febrero sea solo de chilenos. La mayoría de los argentinos se quedará en la región. Nosotros primero estuvimos en Santiago tres días y ayer vinimos a Caviña. ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Hasta el domingo que viene. Nosotros estamos desde el 28 de diciembre y nos vamos el 10 de febrero. Los más contentos, ellos los trabajadores del turismo, hoteles, restaurantes que sacan cuentas más que positivas con tanto trasandino en la zona. La verdad es que por ahí conversamos en la mañana que muchos están con una sonrisa de oreja a oreja. Ya son dignos de un comercial de una pasta dentrífica. Pero sí, es positivo. Es positivo. Ya se había enterado en el mes de noviembre, octubre, de que las cifras iban a ser positivas. Todo un récord. La llegada de turistas alcanzó cifras mayores a las proyectadas por el rubro. Con anterioridad se ha dicho, estos son unos momentos muy buenos para el receptivo regional, a propósito de la cantidad de turistas argentinos que están pasando permanentemente por el paso Libertadores. Vamos a morir también en febrero, porque inclusive sabemos que bajan los precios también para nosotros, nos conviene. Algunos llegaron este fin de semana, otros se irán en los próximos días, pero lo cierto es que este año la cantidad de pasajeros que arribaron por el paso a los Libertadores aumentó considerablemente. Ahora esperan volver sin tacos en la aduana para que estas vacaciones sean realmente inolvidables en nuestro país. Bien, viene ahora también el tiempo para que veraneen los chilenos. Y muchos de ellos también deciden ir a Isla de Pascua durante estos próximos días, porque se celebra la tradicional fiesta de la Tapati, que comenzó ya con la elección de la reina. Y en los próximos días tendrá la tradicional triatlón. Candidatos a rey y reina de la Tapati se lucieron en su presentación para que el público escogiera a los representantes de esta gran fiesta que se toma a Isla de Pascua por más de 15 días. Todos los participantes se prepararon durante un año para confeccionar sus llamativos trajes para las competencias. Es un honor estar participando como candidata para esta Tapati. Significa compromiso, significa aprendizaje. Ha sido muy lindo, harta gente nos ha venido a apoyar. Y estamos muy felices de estar como candidatas para este año. Y personalmente me pareció excelente, súper bonito. El baile, la puesta en escena, la performance. Excelente. Me parece excelente. Siempre los Tapati y la Peluiz son excelentes. Tradición que reúne a miles de turistas nacionales y extranjeros en Isla de Pascua. Una fiesta que financia el Consejo de la Cultura y que recaudará este año fondos para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en el sur del país. Podemos ser indiferentes de lo que está pasando en nuestro país. El país literalmente está en llama. Y nosotros desde acá que estamos a lo contrario, estamos con agua. Queremos mandarle esta bendición que tenemos. Nosotros queremos valorar y agradecer la solidaridad del pueblo Rapanui con el pueblo chileno, con los continentales. A pesar de la distancia que se vive y se siente el dolor que están viviendo tantos compatriotas. Fiesta que se mantendrá hasta el próximo 12 de febrero y que tendrá dentro sus actividades la triatlón. Prueba de fuerza física que se desarrolla al interior del cráter del volcán Rano Raracu. Punto de interés turístico que se transforma en escenario de las pruebas de remo, trote y nado. Tapate que año a año congregan miles de turistas, llenando la isla de color, música y canto a la usanza de los antepasados. Hogar de Cristo, Mega, TVN, Archie, La Tercera, La Cuarta y Cooperativa. Ayudando a que las familias afectadas por el incendio se pongan de pie. Lanzamos una campaña llamada Juntos por Chile. Meta, juntar mil millones de pesos para dos mil hogares. Haz tu aporte a la cuenta 400-01024 del BSI. Juntos por Chile. Esta crisis humanitaria solo se supera trabajando hombro con hombro, mano con mano, corazón con corazón. Estamos Juntos por Chile en esta tragedia que ha remesido al mundo entero. Queremos aportar reconstruyendo por dentro los hogares de muchas familias que lo han perdido todo. Tú puedes colaborar en la cuenta del BSI 41024 del Hogar de Cristo. Nuestro país te necesita ahora. Juntos por Chile. Hace mucho tiempo que yo vivo... Mega, TVN, Hogar de Cristo, Archie, La Tercera, La Cuarta, Cooperativa. Ahora lanzamos una campaña llamada Juntos por Chile, ayudando a que las familias afectadas por el incendio se pongan de pie. Esta crisis humanitaria, querida Karen, solamente se supera hombro con hombro, mano con mano, corazón con corazón. Estamos Juntos por Chile en esta tragedia humanitaria que ha remesido al mundo entero. Por eso debemos aportar equipando por dentro todos los hogares de las familias que lo han perdido todo. Y podemos ayudar, Lucho, todos nosotros colaborando en la cuenta BSI 400-01024 del Hogar de Cristo. Digamos a viva voz que nuestro país nos necesita ahora. Juntos por Chile. Podemos ayudar colaborando en la cuenta BSI 400-01024 del Hogar de Cristo. Nuestro país nos necesita ahora. Juntos por Chile. Papá, tenemos algo que decirte. ¿Qué pasa? Es que, viejo, hace mucho rato que estoy soltero. ¿No crees que es tiempo de volver a las pistas? La pista del amor, eso sí, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo lo hago? Al final hace mucho rato que no salgo con alguien. ¡Hombre, tranquilo! Por eso estamos nosotros. Si tu papá o tu mamá están solteros y quieres que tengan una segunda oportunidad en el amor, inscríbelos en docureality.tvn.cl Los espero. Dígame, por favor, padre, las dos mentiras más grandes que haya dicho. Yo la verdad es que no encuentro mentiras muy grandes en mí porque yo soy muy desmemoriado. Mira, perro, me agregó esto, señora. A ver. ¿Y cuál está viola? ¡Es mi vieja! ¿Y cuál está buena? Si tu mamá o tu papá están solteros y buscan el amor, ¿quién mejor que tú para ayudarlos? Escríbeme a docureality.tvn.cl No llame productos a un peso. Lleva la segunda unidad de posta negra rosada a 900 gramos, super cerdo, a un peso. Lleva la segunda unidad de plateada la chilena, super cerdo, un kilo, a un peso. Me encanta. Chile siempre se pone de pie. Y juntos podemos ayudar. Únete y reconstruyamos todas las casas y sueños de las familias afectadas. Más información en www.techo.org.chile Las redes sociales se han convertido en plataforma para un sinnúmero de denuncias y también de campañas. Una de ellas es la que busca suspender el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar para supuestamente utilizar ese dinero para ir en ayuda a quienes están damnificados en el sur de nuestro país. Sin embargo, esto ya fue descartado por parte de los concejales que forman parte justamente de la comisión a cargo de este certamen internacional. Es la fiesta de la música más importante del país, pero ahora una de las que está siendo más criticada por redes sociales. El Festival de Viña se ha convertido en tema de discusión tras los incendios en el sur. Millonaria inversión para la contratación de artistas que molesta a quienes buscan su suspensión. Eliminar la gala o el festival completo son parte de las alternativas que se discuten en la web. Sí, hay respeto, como dice mi esposo, y hay que ayudar en todo lo que se pueda para los damnificados y todo, pero de repente no tiene que ver una cosa con la otra. Eso que no, no va a resultar. Por lo que tú dices, ya están los artistas pagados, no creo que se echen para atrás. Pero sería una buena causa, sería una buena causa. Sí, no, oye, lo que ha pasado... Da para cualquier cosa la causa, hasta para parar un festival. Sí. La organización del evento ya tiene todo listo, los artistas ya preparan sus shows. La cancelación del evento por parte del municipio arriesgaría importantes demandas. Por supuesto que empatizamos con respecto a lo sucedido, pero no nos corresponde a nosotros como municipalidad, la verdad, sacar el festival en esta oportunidad. Es imposible cancelar el gran evento. Eso sí, podría convertirse en una buena plataforma para recolectar ayuda para los damnificados. Por eso la comisión ya evalúa llevar a cabo campañas que generan recursos para el sur del país. Dada las circunstancias de lo que ha sido este desastre para Chile, en mi opinión por lo menos yo creo que no sería bueno hacer el festival de Viña del Mar. No, yo sé que es una tradición, pero la gente que ha muerto, la gente que se ha quedado sin casa, no es una tradición. Podría ser el festival de Viña como una tradición de Viña del Mar, pero también como ayuda a la gente del sur, tiene que ayudarse. Tradición que al menos este año se queda, así que si ya compró su entrada no se preocupe, el festival va, y quizás con más de alguna campaña solidaria, para ir en ayuda de los compatriotas. Otra de las actividades que concentra la atención de los turistas que pasan sus vacaciones en nuestra zona es la Expo La Ligua, instancia donde se pueden adquirir productos realizados justamente en ese sector de nuestra región y que está abierto principalmente para el público femenino. Los tradicionales ponchos y dulces fueron algunas de las atracciones de la Expo La Ligua 2017, uno de los grandes eventos del verano que se realiza en el recinto ferial El Rayado de la Comuna. Con una excelente recepción de la gente, los más de 300 expositores nacionales e internacionales se encargaron de mostrar sus dotes en el tejido crochet y también en la cocina, a miles de turistas que viajan por horas para poder disfrutar de esta actividad. Me parece muy bonito, desde luego todos los tejidos, mi señora está muy entusiasmada, eso es lo más peligroso de todo, porque va a comprar mucho, pero está, me parece muy bien, es para los turistas, en mi caso, haber venido precisamente para acá, y los felicito por la localización. Me ha encantado, realmente hay cosas distintas, originales, de muy buena calidad. Diseños 100% exclusivos y llamativos para hombres, mujeres y niños, una gran gama de productos relacionados a los ámbitos textil y agroindustrial, todas ellas de última tendencia y de primera línea nacional. Son ellos los artesanos liguanos quienes en su mismo stand realizan estas obras maestras, deleitando a las personas. A todos los turistas que vengan a acompañarnos, tenemos harta variedad de productos, tenemos diseños lindos, tenemos lana para hombres, para mujeres, para niños, hay patio de comida, dulces, toda la variedad que quieran encontrar acá la van a encontrar. Evento que abrirá sus puertas hasta el 26 de febrero, ideal para disfrutar en familia y recorrer los rincones de esta feria, cada uno de ellos llenos de vida y chilenidad. Ya lo sabe, un buen panorama, estamos muy cerquita, si está pasando sus vacaciones en nuestra región puede ir por el día, disfrutar de rica gastronomía, como decían los artesanos, y por supuesto de todas las novedades en tejidos, que cada vez se actualiza mucho más y se pone de acuerdo a las tendencias internacionales. Como todos los días lo queremos invitar a que visite nuestro portal www.tbnvalparaíso.cl, ahí están nuestros correos selectivos.